Hola por el ingeniero Oliver Nazario y la asociación de distribuidores de agua de Perón, Azoagua, estamos haciendo el operativo aquí con el ingeniero. En su gran mayoría han ido ustedes a los hogares, a abastecer de agua, a la población. Claro, inventándole fotos al profe de una vez directamente. ¿Cómo es su nombre? Arcadio Gómez. Gracias Arcadio. Saludos. Muy buenas tardes, mi amiga y hermana Vitalina Ramos Mercado. Sí, por orden del incumbente de Cuarán Plata, Oliver Nazario Vulgar, nuestro jefe de inmediato. Le estamos repartiendo agua aquí a la comunidad de La Cana, mientras tanto pongan la bomba. Es un hecho que ya él tiene una inquietud, no lo deja dormir como a todos nosotros. Ustedes saben, señora Vitalina, que ese hombre trabaja las 24 horas de día, hombre que no descansa. Y él es lo que está empeñado por eso y creemos que la próxima semana ya va a ser una realidad. Gracias al ingeniero y a los demás empleados de Cuarán Plata que estamos, noche y día, dando agua y trabajando para que la bomba venga rápido. Ha sido un placer estar aquí acompañándole a ustedes también para que puedan contar con este preciado líquido a través, reitero, de Cuarán Plata y de Azoagua. Un placer. Gracias. 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 Gracias.